Hoy estoy en este ciclo de charlas conversando con Lilia Moritz Schwarz, y Marcela Croche, ambas autores de nuestro sello, y en este caso particular Marcela, traductora de un libro de Lilia sobre el autoritarismo brasileño que estamos preparando para publicar apenas estos tiempos de cuarentena nos lo permitan en nuestro sello EDUBI. Las saludo a ambas y gracias por acompañarnos en esta charla que hacemos para nuestros lectores. Gracias a usted. Bueno, quiero comenzar para que ambas me cuenten brevemente cómo están viviendo los tiempos de esta pandemia, cómo las está afectando, y qué han hecho en este tiempo, que han leído, que han estado trabajando, además de dar clases y eso, cómo están llevando adelante esta pandemia. Marcela. No, primero la convidada. Bueno, bien. Vamos. Yo me disculpo porque yo falo mucho mal español, entiendo bien, pero falo mal, entonces voy a hablar despacito, para ver si me entienden. Perfectamente, perfectamente. Sí, sí. Yo estaba en Princeton, cuando yo doé aulas en la Universidad de São Paulo y en la Universidad de Princeton. Yo estaba, a Marcela sabe, que es una amiga querida, yo estaba en Princeton cuando la pandemia se avolumó en los Estados Unidos. Fue una situación bastante apavorante porque, en una semana, era una decisión del profesor si quería o no invitar a alguien, si quería o no participar, y después, Princeton mandó un decreto y todos que no moraban en Princeton tenían que volver para sus países y en Nueva York estaba todo muy fechado, entonces me antecipeí a la situación de pandemia en dos semanas. Cuando yo llegué al Brasil, que Brasil es un país, que he conversado con Marcela, cujo presidente ha adotado una política muy negacionista, cujo chefe del ejecutivo demitió el ministro de la salud, que él sí estaba intentando enfrentar la pandemia, y nosotros sabemos que tenemos mucho que aprender con los ejemplos de otros países que están un mes o dos semanas a nuestra frente, en el ritmo de la pandemia, pero también tenemos que aprender con la especificidad de cada uno de los países. El Brasil es un país muy desigual, es considerado el más desigual de los países, junto con Qatar, en lo que se refiere a los países de base democrática, y la pandemia comenzó con la elite, con las elites que llegaron de avión y trajeron la enfermedad, pero ahora está tomando, muy peligrosamente, las periferias de las grandes ciudades brasileñas. Yo tengo dado aula regularmente, tanto en Princeton como seguido los mis colegas, los mis alumnos en la USP, en este momento, en fin, todos nosotros estamos viviendo esta situación de anomalia, este estado de emergencia, con agravante que, en Brasil, tenemos mucho miedo que el presidente se aproveite del estado de emergencia sanitaria para transformarlo en un estado de emergencia política, ¿no? Entonces, en fin, la situación está muy compleja aquí en Brasil. Marcela. Bueno, yo tuve que interrumpir un seminario de doctorado que había iniciado en la UBA, ahora lo voy a retomar de manera virtual a mediados de mayo, porque esa es la decisión de la facultad, que ya ponen esos plazos, pero como tuve todo ese tiempo disponible sin dictar clases en el posgrado, aproveché para hacer la traducción del libro de Lili. Yo creí un presente en la pandemia, un regalo. Mi regalo de pandemia. Que es un libro que trata específicamente de la actualidad de Brasil, o mejor dicho, es un libro que hace un recorrido en cada capítulo, que están divididos temáticamente, por la historia de Brasil hasta llegar a la contemporaneidad, ¿no? ¿Qué pasa con la corrupción, con el autoritarismo, con la desigualdad, con las cuestiones de raza y de género, con las cuestiones de salud que están tratadas justamente en cuanto a la desigualdad? Y por eso me interesaba particularmente, acabo de mirar uno de los diarios paulistas, aprovechando que nuestra convidada es paulista justamente, y le quería preguntar incluso cómo se ve esto, sobre todo por lo que acaba de mencionar, ¿no?, de la posibilidad de que el gobierno aproveche el estado de excepción, digamos, que genera la pandemia, como un estado de excepción político, y cuál es su mirada respecto de la salida intempestiva del ministro de Salud, por una parte, y de la, calculo que más o menos inesperada, renuncia del ministro de Justicia, que por lo que leí esta mañana, acaba de ser sustituido por un pastor evangélico, ¿no? radicalmente evangélico. Bueno, antes de que conteste Lilia, quiero decirle a nuestros lectores y a la gente que sigue estas charlas, que Lilia Moritz-Suar es profesora titular del Departamento de Antropología de la Universidad de San Pablo, la USP, y como bien decía ella, es visitante en la Universidad de Princeton, donde la pandemia la interfirió, digamos, en su actividad, y es autora de varios libros, pero además, como si esto fuera poco, con muchos reconocimientos en esos títulos, con libros, con premios, ¿no? Es decir, El Espectáculo de las Razas, un libro de 1993, Las Barbas del Emperador, que tuvo el premio Jabuti al libro del año, Brasil, una biografía, en colaboración con Eloisa Starling, que fue publicado en el 2015, y en Lima Barreto, Triste Visionario, un libro del 2017, que obtuvo dos premios, el premio Jabuti de biografía del libro del año, de la ANPOX, y la mejor biografía por la Biblioteca Nacional, y APCA 2018, digo, esto es un poco el recorrido de Libia. Y Marcela Croche, más conocida para nuestro público, es docente, doctora egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es docente de esa universidad, está al frente de la Cátedra de Problemas de la Literatura Latinoamericana, es una investigadora con una larga trayectoria en investigación, y ha escrito, entre otros libros, Contorno, Izquierda, Proyecto Cultural, del 1996, de 1996, Osvaldo Soriano, El Mercado Complaciente, 1998, David Vinias, Crítica de la Razón Polémica, 2005, y ha compilado algunas polémicas, como Polémicas de Intelectuales en América Latina, 2006, el discurso como una de las bellas artes, 2007, y siguen las producciones, y me quiero detener en los seis tomos que compiló y construyó para la historia comparada de la literatura argentina-brasileña, para nuestro sello, una obra que ya está publicada en sus seis tomos, y estamos terminando en lo nomástico, que también esperemos que vea la luz en este difícil año 20. Bueno, quería presentarlas para que, si bien somos todos conocidos para nuestros lectores, nos conozcan los que no nos conocen. Bueno, entonces ahora sí, la pregunta de Marcela y Lídia. Bueno, entonces, dos amigas son así, o que va a tener problemas con nosotros, porque nos hablamos el tiempo todo, entonces, nos contamos el nuestro moderador, ¿no es, Carlos? Bueno, entonces, una pregunta, yo te vi esa alegría, que es una biografía que fue traducida en varias línguas, el sobreautoritarismo también, que también ha sido traducido para varios idiomas, pero solo en este caso yo tengo una colega, de hecho, como traducora, o sea, una persona que divide conmigo cuestiones, problemas, y conoce el tema tan bien, una gran especialista en Brasil, entonces es una gran alegría, que me gustaría contar con esta edición. A pregunta de Marcela es muy apropiada, el libro sobre autoritarismo brasileño se salió aquí en Brasil en meados de maio de 2019, y fue considerado por la imprensa aquí en Brasil como el primer libro, la primera reacción escrita a la elección del gobierno Jair Bolsonaro. Por tanto, el libro se pretende, el parte de dos grandes cuestiones, que Marcela traduzió brilhantemente, la primera idea es que los brasileños que reagem con espanto para la idea de la vienda de un gobierno tan autoritario, digo en el libro que los brasileños siempre fueron autoritarios. Y la segunda cuestión que percorre el libro todo es que el presente está repleto de pasado, por eso que a cada uno de estos temas yo retorno al pasado para hablar del presente, mostro temas como escravidión y racismo, el desequilibrio entre géneros en el periodo colonial y el feminicidio actual, nunca es una correlación inmediata, pero, en fin, siempre hago este juego de ir al pasado con preguntas del presente y viceversa. El momento actual que Marcela destaca es un momento muy peligroso. Nosotros hemos sido, imagino que ustedes también, muy demandados por los periodistas, por los jornalistas, sobre los nuestros prognósticos en relación a la pandemia. Muchos falam que las personas van a salir mudadas. Yo pienso que hay mudancias. Por ejemplo, las nuevas primeras ministras y presidentas, como la Islándia, la Finlandia, la Nueva Zelándia, de Singapura, Taiwán, Alemania, que han mostrado una otra forma de hacer política. Pero hay también otras sorpresas, que son los dirigentes masculinos, en general blancos, de media edad, que están enriqueciendo la onda autoritaria, que yo ya falo de ella en mi libro sobre el autoritarismo. O sea, una serie de dirigentes que están usando la anomalía como una forma de justificar una guinada aún mayor para la derecha. En el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, cuando se elegeu, él dijo que haría una nueva política contra el sistema y que solo colocaría en su ministro especialistas. Eso no fue realidad en el principio de la gestión de Bolsonaro. Y cada vez más, Marcela, el presidente ha indicado personas que son amigos íntimos y personas de su convivencia. Él demitió el ministro de la salud, Mandetta, porque el ministro estaba francamente en desacuerdo con las directrices negacionistas del Planalto, del Planalto. Ahora, él demita, como Marcela destacó, el ministro de la justicia, que fue llamado, fue intitulado como un superministro. Las suspeitas, enfim, el ministro de la justicia, Sergio Moro, salió atacando, hizo un discurso de missionario en que él fue al ataque y denunció el presidente, porque sabemos que la familia Bolsonaro está inmiscuida en una serie de procesos, entre ellos, un de los hijos, Carlos Bolsonaro, es acusado de construir un gabinete de odio, un gabinete de fake news, para que el presidente ataque todos los sus adversarios. Ya el otro hijo, Flávio Bolsonaro, es acusado de practicar lo que en Brasil llamamos de rachadilla, o sea, él contrata funcionarios fantasmas, y a partir de estos funcionarios fantasmas, él conseguió arregimentar un volumen de dinero inacreditable, y además de eso, existe una serie de otras acusaciones que vinculan al clán Bolsonaro a las acusaciones de las milícias en el río de janeiro. Entonces, tenemos un presidente que demite un científico porque no concorda con la política de enfrentamiento de la pandemia y que forza el señor ministro de la justicia a también se demitir por cuenta de procesos totalmente pessoales. En el libro, yo analizo el patrimonialismo, la mistura de espacios públicos y privados como una séria cuestión en el Brasil. Y Bolsonaro está practicando una política absolutamente y abertamente patrimonialista. Marcela, incluso para hacerte una pregunta que vos ya anticipaste con tu lectura, con tu panorama del libro, pero claro, yo no leí todo el libro, leí las 16 primeras páginas de la introducción, Lilia, y realmente quedé atrapadísimo por el libro, ¿no? porque hay un desglose de conceptos que quiero ver cómo funcionan después en todos esos capítulos que Marcela fue nombrando. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención en el inicio, hay una frase que me parece sumamente interesante, que dice el pasado nunca fue, el pasado continúa, ¿no? Y a partir de allí me parece que el libro comienza a montar esta idea de la excepción, digamos, ¿no? Bolsonaro no sería una excepción a esa historia tradicional de Brasil, sino que sería una forma refinada, digamos, algo como lo que decís en el libro como una democradura, digamos, ¿no? Es decir, una mezcla del estado de excepción entre la democracia y la dictadura, ¿no? Este un poco tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, por otro lado, ¿no? De describir esta situación. Pero me parece que el libro debe desarrollar cosas mucho más interesantes, Marcela, que yo no he leído, solamente es la intuición de estas pocas líneas que leí. Sí, incluso ahora cuando escuchaba a Lilia pensaba que en verdad Lilia reconstruye lo que es el financiamiento de la política y Bolsonaro no es ajeno a esto. Yo diría que en verdad tampoco es estrictamente una característica brasileña, ¿no? Sino una característica general del financiamiento de las democracias. Recuerdo que se detiene particularmente en los casos del mensalado y del lavallato que son los que han tenido más resonancia desde el punto de vista periodístico pero también Pero perdóname Marcela, que hagan justicia con lo que vos estás diciendo porque en esa introducción ella también enumera una larga lista de gobiernos el turco, el de República Checa, creo, hace un larguísimo digamos ejemplificación hace una ejemplificación de muchos casos en el mundo que estarían atravesados por esta misma característica es cierto, no es particular de Brasil. No es una particularidad brasileña si bien en el caso de la actitud de Bolsonaro parece recuperarse un poco ese yeitimio brasileiro ¿no? de Dios es brasileño un poco nosotros no nos contagiamos vamos a ser inmunes a la pandemia ¿no? de algún modo en esta cuestión de salud muy específicamente se advierte la idea de una especie de superioridad que permite actuar con mucha mayor discrecionalidad obviamente ¿no? pero además me interesa recuperar el otro aspecto las resistencias a estos poderes y particularmente me detengo en este punto en uno de los capítulos que es uno de los capítulos más extensos creo porque ameritaba que es el de raza y género donde Lili toma dos casos muy característicos y bastante consecutivos que son el asesinato del asistente de un pastor y el asesinato que para nosotros fue una cuestión emblemática que es el de la concejal María de Franco entonces bueno me gustaría que pensáramos en esto también ¿qué pasa con las resistencias que es el modo que tenemos de reaccionar frente a estos autoritarismo histórico muy 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 quería destacar que en el libro, propositadamente menciono el nombre de Jair Bolsonaro solo una vez. Esto fue una cuestión que llamó mucha atención aquí, porque quiero mostrar que Jair Bolsonaro no es causa, él es consecuencia. Si no, se no, fica muy fácil que todos los brasileños digan, en el famoso jeitín brasileño que Marcela dice, el problema es que Bolsonaro es así, no es así, los brasileños es que lo elegieron. Que es un poco psicótico de los brasileños que elege una persona y en el día siguiente ya dicen, él es péssimo, yo no apoyo, como si, en fin, no hubiese hecho parte de la misma agenda. La cuestión que Marcela coloca es muy apropiada porque en el libro yo trabajo mucho con la idea de resistencia y de la sociedad civil brasileña como ella viene atuando en ese sentido. Como hay espacio para una resistencia por parte de la sociedad civil brasileña. En el caso del primer capítulo y la cuestión vuelve más al final del libro, yo trato de dos marcadores sociales de la diferencia muy relevantes, que son raça y género en Brasil. Entonces, yo llamo mucha atención de cómo no se pasa por el hecho de haber sido el último país a abolir la escravidión. Yo me refiero a la escravidión mercantil, porque sé que existen otras formas de escravidión, pero el Brasil solo abolió la escravidión en mayo de 1888 y no se pasa impunemente por el hecho de haber sido el país que recibió la mayor cantidad de africanos y africanas. Los datos actuales mostran que de los 12 millones de africanos y africanas que tuvieron que dejar su continente, 10 millones llegaron con vida a las Américas y al Caribe, y de esos 10 millones, 4,8% quedaron en Brasil. Por tanto, la cuestión racial, si existen muchos elementos comunes, si los países todos se parecen en su alegría y en su tristeza, ¿no es? En ese particular, yo pienso que el Brasil tiene una cuestión fundamental y que esa es una cuestión que va a perseguir, que persegue los brasileños, el gran poeta Carlos Dumont de Andrade, poeta brasileño, dice, historia es culpa, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es una culpa brasileña, esa es una cuestión brasileña, y acredito firmemente, digo eso en el libro, que el Brasil no va a conocer a ser una democracia, en cuanto no enfrentar el racismo institucional y el racismo estructural que condicionan la nuestra realidad. Los dos casos que yo cito, yo digo que cuando Marielle Franco morrió, un cierto sueño de Brasil morrió junto con ella. Y es verdad, porque los brasileños, desde la Constitución de 1988, vivieron 30 años de democracia. Si no existe democracia plena, desde los gregos, porque ya los gregos decían que toda democracia necesita ser aperfeiçoada, no existe democracia absoluta, toda conquista de derechos tiene que ser nuevamente conquistada. Es posible decir que en 30 años tuvimos un desenho más democrático para el país y tuvimos el surgimiento de nuevos agentes sociales, sobretudo nessas minorías. O sea, me refiero a los movimientos negros no Brasil, a los movimientos feministas no Brasil, a los movimientos indígenas brasileños y, sobretudo, a intersección entre estos marcadores de género, de raça, de origen, de geración. Y lo que sucedió con la muerte de estas personas, de Marielle Franco, por ejemplo, o del pastor evangélico. Estas fueron mortes que anunciaron un otro Brasil, un Brasil mucho más odioso, un Brasil mucho más dividido, y un Brasil de personas que negaban los ganos conquistados actualmente en estos 30 años. Yo me refiero a este 30% fiel del electorado de Jair Bolsonaro, que tiene un perfil eminentemente masculino, de clase media, son personas que se resenten con la crisis recessiva que se abateu en la América del Sur de una manera general desde los años de 2014, que aceptó en cheio a Brasil y son personas resentidas en el sentido que cobran de personas como Marielle Franco que ellas terían retirado lugar que cabía exclusivamente a ellas. Marielle Franco, para dar un ejemplo, vinha das periferias del Rio de Janeiro, se definía como una favelada, una favelada gay, una favelada que lutaba por nuevos derechos y que lutaba por derechos de las mujeres de una forma general. Ella fue covardemente assassinada, hasta hoy los brasileños ya hacen aquí un año y medio, hasta hoy los brasileños quieren saber quién mandó matar Marielle, hasta hoy los brasileños no saben si la familia Bolsonaro está vinculada a esta cuestión e Marielle sim representa o que Bolsonaro diz que representa e no representa. Marielle estudou, conseguiu estudar nas franjas do sistema, se formou, fez mestrado, se candidatou e foi a segunda vereadora mais votada para o Rio de Janeiro. Diferente de Jair Bolsonaro que diz que não é o sistema, mas foi durante 28 anos deputado federal e durante os 28 anos em que ele atuou como parlamentar, ele só foi dono de um projeto a favor dos militares e ele era sabidamente uma pessoa que não compunha, não formava equipe. Então, enfim, quando Marielle foi assassinada, Jair Bolsonaro foi eleito, um sonho de Brasil se quebrou. Mas existe muita resistência, como a Marcela está chamando atenção, existem muitos movimentos civis, existem muitos movimentos que sempre existiram no Brasil, é isso que a gente estuda, desde que existiu a escravidão existiram quilombos no Brasil e esses movimentos podem fazer a diferença na luta pela democracia no país. Claríssimo. Bueno, a mí me gustaría señalar que é o terceiro livro de Lili que circula em espanol e acho que todos foram traduzidos na Argentina, porque o espectáculo das razas foi publicado por a Universidade de Quilmes e Brasil é uma biografia foi publicado por debate, mas traduzido por Teresa Arijón, que é também uma argentina, e aqui tenho o autoritarismo brasileño, acho que tem outra edição agora, com outra etapa. É a portuguesa. Ah, a portuguesa. Este é um tesouro, porque tem a dedicadoria de Lili, que é uma dedicadoria muito afectuosa, e me gostaria de señalar este ponto, porque é um pouco o que eu queria perguntar com respeito a como vai circular o livro, como se espera que o livro circule em espanol. É um livro de uma leitura muito fluida, que deliberadamente, Lili o aclara, ou pelo menos o temos aclarado em alguma conversação, já perdo a noção do que está no livro e o que temos conversado nosotras, é um livro que não tem notas, que está pensado para ser leído por um leitor informado, mas não necessariamente um especialista, a diferença do que pode ser o espectáculo da raza, que claramente é para um especialista. em este sentido, é um livro em linha com Brasil, uma biografia, que também é um livro pensado para um leitor mais general. Então, e também aprovechando que temos conversado alguma vez esta necessidade, que, em parte, tratou de ser cuberta, talvez de maneira não totalmente satisfactoria, com a coleção da história comparada das literaturas argentinas brasileiras, a necessidade de reunir mais a Argentina e a Brasil e de incluir a Brasil dentro de América Latina. A pergunta então seria que expectativas tem, Lili, que expectativas temes respecto da leitura argentina deste livro e, eventualmente, se Eduvim faz o esforço de uma leitura mais latinoamericana deste livro, de uma circulação mais general por América Latina. Vocês é que precisam me dizer a dar essa resposta, não é? Mas, enfim, esse foi um livro, tanto Brasil, uma biografia, como o subautoritarismo, foi um livro que tem um ano de vida e vendeu, o meu editor disse agora, 42 mil exemplares. Claro que eu não imagino que o livro terá a mesma velocidade na América Latina, mas, Marcela e eu temos conversado muito, e o trabalho de Marcela é fundamental nesse sentido de como o Brasil durante muito tempo, e penso que ainda ocorre, se sente um país totalmente isolado dos seus vizinhos latino-americanos. Joaquim Nabuco, que foi um político do século XIX, chamava isso completo de Paris, ou seja, que os brasileiros acham que dialogam muito mais com a Europa, com os Estados Unidos, do que com os vizinhos latino-americanos. Eu organizei também para o Brasil a coleção MAF, que eu sei que saiu também aí na Argentina, e nessa coleção MAF, nós tínhamos que cada volume, eram cinco volumes, havia um capítulo sobre cultura, um capítulo sobre economia, e havia um capítulo sobre relações com a América Latina. E eu lembro que o grande professor de história, o José Murilo de Carvalho, um professor brasileiro muito renomado, ele disse para mim, esses serão os capítulos mais breves da coleção. Ou seja, porque o Brasil não se sente como parte do mesmo continente, é uma questão muito interessante. Eu aprendi o quanto eu faço parte do mesmo continente dando aula em Princeton, eu já dou aula lá há 10 anos, e lá sim nós fazemos parte, nós entramos no pacote Spanish and Portuguese. Agora, muito interessante como isso não acontece, ao menos na realidade brasileira. Eu espero que esse interesse maior por livros, Marcela sempre teve, mas o espetáculo das raças foi publicado não faz tanto tempo, eu acho que são dois anos, não é? O Brasil uma biografia também, então eu espero que nós estejamos construindo essas pontes e que o caso brasileiro seja um caso que possa interessar os especialistas argentinos e da América Latina de uma maneira geral, na sua especificidade e no seu aspecto que é comum à América Latina. Se nós pensarmos, enfim, num governo de Jair Bolsonaro como um governo populista e autoritário, esse não é um fenômeno só conhecido no Brasil, né? Quando falamos de problemas de corrupção no Brasil, eu tenho certeza que esse é um problema que ressoará também para um público argentino e da América Latina de uma maneira geral. Enfim, eu fico feliz com essas publicações e fico feliz com a possibilidade de que a gente comece a dialogar mais. Na editora, eu trabalho no Brasil, Marcela sabe também, numa editora, na Companhia das Letras, eu venho cada vez mais falando da importância de fazermos o diálogo do lado de cá também, né? Eu me localizo, estou falando aqui de São Paulo, Brasil, né? Ou seja, que a gente entenda não só esse tipo de problema nos Estados Unidos ou na França, mas que a gente passe a entender também como é que esse problema nos ilumina se nós analisarmos a situação na América Latina. Mas reconheço que ainda existe uma ponte muito grande, né? Nesse diálogo entre os países, né? Ponte que, acho que, cabe a nós tentarmos, enfim, de alguma maneira, colocar, tentar, pelo menos, trincar essa ponte, rachar um pouquinho essa ponte, né? Marcela e Lilia, les agradezco enormemente este tempo, se nos está, chegamos ao final de la possibilidade de fazer isto, um primeiro encontro. Sí quero dizerles que quando tengamos listo para começar a promocionar, vamos a volver a charlar sobre isto, eu prometo ter o livro leído completo e poder... Teremos um exame, uma prova daí, não é, Marcela? Não, não, me interessa muitíssimo, estou muito entusiasmado, assim que, um minutinho breve para que se despedem vocês, realmente estou muito contento com este diálogo, sei que é insuficiente, mas também tem que respeitar um tempo, porque este tipo, este gênero novo que está aparecendo na pandemia, requer intervenciones breves, porque se não, ante o bombardeio mediático que tem o espectador ou o leitor, está abrumado, então, tem que ser muito precisos no uso do tempo. Muito bem. Bom, eu por minha parte, obviamente, agradecer novamente a Lilia, também a Eduvim, que aceitaram que eu tradujiro o livro, para mim foi um prazer enorme, também durante... a dedicatória ao livro, que eu faço algumas coisas como um gesto de amistade, e isso me parece fundamental, sostener a amistade em estes momentos, com a distância preventiva obrigatória que nos indicam os governos. Sim. Então, agradecida, encantada novamente de falar com Lilia, agora cara a cara, porque a veces o fazemos por WhatsApp ou por e-mail, e com muita expectativa, realmente, me encanta que Lilia se diz brasileño, como digo eu, porque agora se utiliza bastante brasileiro, como uma espécie de formação de a forma portuguesa, e seguramente a Real Academia já o aceitou, então estamos condenados, a pesar de que como rioplatenses podemos, como latinoamericanos em geral, sostener nossa própria forma. Assim que, bueno, graças novamente, espero volver a falar pronto, agradeço em especial porque Lilia en este momento também está muito ocupada com questões familiares, e sem embargo se hizo um rato para poder falar com nós. Así que, de quarentena a quarentena, le mando um abraço grande e um beso enorme. Obrigadíssimo. Obrigada a vocês pelo convite, pela edição, pela tradução, enfim, nesses momentos de tantas perdas, é muito bonito que a gente consiga vislumbrar na pandemia várias perdas, mas uma fresta de esperança, então a publicação desse livro na Argentina para mim, enfim, me lota de esperança. É muito bonito, né? É muito bonito, né? Obrigada.